En los inicios del siglo XIX, hubieron grandes avances en la anatomía y ciencia médica, gracias a delincuentes que robaban cadáveres de cementerios para los estudios anatómicos en las universidades. Para ese entonces, la ciencia médica y anatómica tenía uno de los más brillantes centros neurálgicos en Edimburgo. Tradicionalmente, las disecciones humanas con fines educativos y de investigación se habían llevado a cabo gracias a cadáveres procedentes de ejecuciones, muertes en prisión, suicidios o personas sin hogar ni familiares. Hacia el 1820, al despenalizarse de la pena capital multitud de delitos, los cuerpos que procedían de las ejecuciones legales comenzaron a menguar de forma alarmante. Fue entonces el momento en el cual Burke y Hare empezaron su oscura carrera. Antes de comenzar, quisiera hacer un breve recordatorio que nunca está de más, y es el de no olvidarte de calificar el video y también de suscribirte y activar la campana si quieres seguir viendo estos videos en el futuro. Compartirlo con amigos a los que les pueda interesar es buena forma de ayudar al canal y por lo cual estaré muy agradecido. Un inquietante mercado negro se estableció pronto en Edimburgo, entre profesores, alumnos y ladrones de baja estofa. El robo de cadáveres frescos llegó a tal extremo que muchos ciudadanos de Edimburgo y de otros lugares de Escocia pagaban vigilante o instalaban las llamadas mort-safe sobre las tumbas de sus seres queridos para proteger sus restos mortales. Tanto William Burke como William Hare habían nacido en Irlanda del Norte en el año 1792, el primero en una familia de clase media y el segundo en un entorno campesino más modesto. Burke sirvió en el ejército hasta su primer y fallido matrimonio, tras en el que se marchó a Escocia para trabajar. Se instaló cerca de Falkirk y se volvió a casar con una escocesa llamada Helen McDougall. Poco después se trasladaron a Edimburgo, donde tras una breve época malviviendo como vendedor ambulante, Burke terminó haciéndose un nombre como Zapatero. Tenía fama de un hombre alegre, piadoso y prestativo. Hare trabajó como agricultor en Irlanda hasta que decidió marcharse a Escocia. Siguiendo una suerte parecida a la de Burke, cuando se cansó, se mudó a Tanner's Close en la zona de Westport, Edimburgo, a la casa de huéspedes de un hombre que pronto falleció. Hare y la viuda Margaret Layer comenzaron a explotar económicamente la pensión como pareja, aunque nunca se casaron. Burke y Hare se conocieron en 1827, en Pennywick, cerca de Edimburgo, durante los trabajos de la cosecha. La segunda pareja invitó a la primera a vivir con ellos en su casa de huéspedes y rápidamente los cuatro se ganaron la fama de juerguistas y problemáticos. El 29 de noviembre de 1827, poco tiempo después de que Burke y su esposa se hubieran mudado a la pensión de Hare, uno de los inquilinos murió de hidropecia. El pobre hombre debía dinero del alquiler, así que Burke y Hare decidieron que estaba moralmente justificado vender su cuerpo a la universidad. Rápidamente rellenaron un ataúd con cortezas de árbol para hacer un simulacro de entierro y le vendieron el cadáver al profesor Robert Knox, la eminencia anatómica del momento, por 7 libras, lo equivalente a 940 dólares americanos el día de hoy. Burke y Hare comprobaron lo fácil que era ganar dinero vendiendo cadáveres y ya no podían quitarse el tema de la cabeza. Probablemente hablaron muchas veces entre susurros de si proceder o no con el siguiente paso. Cuando supieron que un molinero que se alojaba en la pensión sufría fiebres no tardaron mucho en decidirse. Esta vez el argumento moral fue que un enfermo de ese tipo alejaba al resto de los clientes y perjudicaba el negocio. Emborracharon al pobre hombre con whisky, lo sofocaron con una almohada y entregaron su cadáver al profesor Knox, que les pagó 10 libras sin hacer demasiadas preguntas. Una vez abierta la veda, los siguientes asesinatos sucedieron con rapidez. Una vendedora de sal a la que emborracharon, una anciana a la que engañaron y embriagaron y un comerciante que había caído enfermo en la misma pensión. Apenas habían pasado 3 o 4 meses desde la muerte del primer inquilino, pero Burke y Hare ya habían vendido 5 cadáveres a Robert Knox. A partir de entonces, Burke y Hare establecieron un modus operandi fijo para asesinar a sus víctimas. Los engatusaban con mentiras, los emborrachaban y finalmente Hare se colocaba por atrás para sofocarlos, haciendo una pinza con su mano sobre la nariz y la boca, mientras que Burke dejaba caer su peso sobre ellos para inmovilizarlo hasta que morían asfixiados. Una técnica que posteriormente la gente de Edimburgo la denominaría Burke. En abril de 1828, Burke conoció a Mary Patterson y John Brown en Cannongate. Les invitó un whisky y las llevó a la pensión. Una vez allí, la esposa de Burke se puso violenta al pensar que su marido estaba coqueteando con Janet, quien se fue de la casa de huéspedes avergonzada mientras la pareja peleaba escandalosamente. Janet para su suerte escapó de una muerte segura. No fue el caso de su amiga Mary, que se había quedado dormida en el interior de la pensión y que fue asesinada por Burke y Hare pocas horas más tarde. En los siguientes meses hubieron más muertes de varias mujeres a las que Burke y Hare, en ocasiones con ayuda de sus esposas, embriagaron hasta la inconsciencia y asesinaron para vender sus cadáveres al Dr. Knox. Viajeras, pagabundas, prostitutas, ancianas sin familia, incluso hasta parientes lejanas. Asesinaron también al hijo pequeño de una de las víctimas, un crimen que según Burke le perseguiría hasta su muerte. Su primer gran error fue cuando asesinaron a James Wilson, un muchacho de 18 años, vagabundo, con problemas mentales y una deformidad característica en el pie que era muy conocido en la vieja ciudad, con el apodo de Dave Chaney. Cuando el cadáver del joven apareció en la mesa de disecciones de Robert Knox, muchos de sus estudiantes lo reconocieron y se alarmaron, pero el doctor le quitó importancia al asunto y les convenció de que estaban equivocados. El 31 de octubre de 1828, 11 meses después de comenzada su carrera criminal, Burke asesinó a su última víctima, Margaret Dougherty. Era una irlandesa de mediana edad a la que Burke, como era habitual, engatusó con mentiras y emborrachó, esta vez en su propia posada. No se tiene la seguridad de por qué las declaraciones posteriores de los asesinos variaron, pero se cree que avanzada la noche, Hare y las esposas de ambos se unieron en la macabra fiesta que terminó con el asesinato de la irlandesa. Sin embargo, Burke cometió su segundo y último gran error. Para asegurarse privacidad, le pagó a un matrimonio que tenía alojado en la posada, Anne y James Gray, para que fueran a pasar la noche a otra posada, la posada de Hare. A la mañana siguiente, el matrimonio regresó y observó que la irlandesa había desaparecido y que Burke tenía un comportamiento sospechoso. En cuanto la pareja quedó a solas, registraron la posada y encontraron el cadáver de Margaret. Ambos inquilinos corrieron a avisar a las autoridades. Cuando la policía acudió a registrar la pensión, encontró las ropas ensangrentadas de la víctima, pero no su cuerpo. Este ya estaba descansando en la mesa de discepciones del Dr. Knox, donde los agentes lo encontraron horas más tarde tras recibir un mensaje anónimo. Burke y Hare habían asesinado al menos 16 personas en 11 meses. El 3 de noviembre de 1828, se decretó la detención de Burke y Hare y sus respectivas esposas. Se les aisló y se les tomó la declaración por separado, mientras se hacía la autopsia del cadáver de Margaret Docherty. Finalmente, se les acusó del asesinato de la irlandesa y se empezó a descubrir el resto de asesinatos que tenían a sus espaldas. El método más habitual para resolver esta clase de crímenes en la época era intentar que uno de los delincuentes incriminase al resto, y en este caso, el elegido por la policía fue William Hare. El 1 de diciembre se le ofreció inmunidad a cambio de una confesión completa de todos los asesinatos y pruebas fehacientes de ellos. Hare aceptó y él y su esposa quedaron libres de cargos. Tres días más tarde, se acusó oficialmente a William Burke y Helen McDougall de los asesinatos de Margaret Docherty, Mary Patterson y James Wilson. Aunque el doctor John Knox no fue acusado por falta de evidencia, la opinión pública se puso en su contra salvajemente, y en los periódicos y las calles se le acusaba de haber inducido a Burke y Hare a cometer sus crímenes a cambio de generosas sumas de dinero. Una de las muchas rimas populares de la época en Edimburgo decía así. Up the close and down the stair, in the house with Burke and Hare. Burke's the butcher, here's the thief. Knox, the man who buys the beef. Burke and Hare, they wear a pair. Killed a wife and didn't care. Then they put her in a box and sent her off to Dr. Knox. Burke's the butcher, here's the thief. Knox is the yin that buys the beef. El juicio contra Burke y McDougall tuvo lugar el 25 de diciembre de 1828 a las 8.45 de la mañana. El jurado determinó que Burke era culpable. Los cargos en contra de su esposa no pudieron ser probados. William Burke fue sentenciado a morir ahorcado y cuando el juez David Boyle se dirigió a él para leerle la sentencia, declaró que su cuerpo sería diseccionado públicamente, su esqueleto conservado y expuesto como acción ejemplarizante. La ejecución de Burke tuvo lugar el 28 de enero de 1829 en Lawn Market, cerca del Royal Mile, frente a un público de 25.000 personas. Margaret McDougall, su esposa, estuvo a punto de ser linchada por una multitud furiosa en las calles de Edimburgo y abandonó la ciudad para nunca más volver. Margaret Lair, la esposa de Hare, también se marchó de Edimburgo y casi fue linchada cuando esperaba subir un barco con destino a Belfast. William Hare fue liberado una semana después de la ejecución de Burke y abandonó Edimburgo disfrazado y escondido en un carro del correo. Fue, sin embargo, reconocido en Danfries y también estuvo a punto de ser linchado por la población. La policía lo escoltó en dirección a la frontera con Inglaterra y nunca más se volvió a saber de él, aunque se rumorea que había terminado sus días ciego y vagabundeando por las calles de Londres. Al Dr. Robert Knox, la opinión pública lo sometió a burlas y caricaturas. Incluso un grupo de personas se congregó una noche ante su casa y quemó su efigie. Fue apartado de la enseñanza y la investigación. Fue completamente excluido de la vida académica por sus pares. Abandonaría Edimburgo en 1842 para nunca volver. En 1832 se dictó la Anatomy Act, que limitaba únicamente a los cadáveres no reclamados de cuerpos humanos para utilizar en disecciones. La era de los ladrones de cuerpo y de asesino como Burke y Hare había terminado. Hoy en día se puede ver el esqueleto de William Burke en el Anatomical Museum de Edimburgo y en el Surgeon Hall Museum se puede ver un libro que tiene fragmentos escritos con la sangre de Burke y además está forrado con la piel procedente de su disección. Gracias por ver el video.